Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo análisis, en un minuto, en este caso estamos hablando de Doom, Doom de 2016, vale, no otro Doom Lo primero que tengo que decir que es subir el platino el otro día, he conseguido todos los trofeos, he disfrutado muchísimo a lo largo de todo el juego, todo el multijugador y todo el snap map Voy a comentar los fallos que tiene, las cosas que yo mejoraría personalmente son opiniones mías, no tiene por qué ser la misma que tengáis vosotros Y luego lo bueno que tiene el juego, no, vamos a empezar ya, voy a cambiar un poquito de formato, vale, voy a dar la nota al principio y luego la voy a justificar No se, me gusta más, si, yo creo que me gusta más, que leches, vamos allá, por cierto, una cosita, que el vídeo no dure un minuto no quiere decir que el, osea el análisis es sobre un minuto o dos, vale Pero ahora mismo estoy hablando y no estoy hablando del análisis, entonces este cachito que estoy hablando no entra dentro del análisis, vale Ahora empezamos el análisis, bueno, el doom, la nota que le voy a poner es un 9, y por qué un 9, es un sobresaliente y ya sabéis que bueno, los sobresalientes tampoco abundan en mis notas, no Yo al principio le iba a dar un 8, poco a poco me fue convenciendo hacia un 8,5 y al final me ha quedado tal sabor de boca, tan buen sabor de boca que le he puesto un 9 La historia principal es frenética, acción pura y dura, old school total, la vida no se regenera, no se, los desafíos que hay implementados, las mejoras, todo funciona y encaja perfectamente Para disfrutar de la historia, no, osea al final el argumento no importa un pimiento aquí, aquí es matar, osea tu vas, compras el juego para matar, no para vivir una historia, no se, feliz Osea esto es matar, y la verdad que me lo he pasado pipa, osea todo este tanco de shinobi, tan bien pensado que las 13 horas de campaña que tienes, no se si son 13 horas, 14, 10, no se Pero bueno, están, osea lo juegas y no puedes parar de jugarlo, el multijugador es diferente, es un FPS pero es totalmente diferente a otros juegos Me siento como más rápido, más, no se, hay más acción, o así lo siento, no se, me da la sensación Y el snap map es una delicia, osea hay mapas totalmente originales, osea son super originales y distintos Hay juegos de puzzles, hay juegos de preguntas, hay juegos de acción, hay juegos de enemigos por rondas, hay de todo, osea es ilimitado el contenido que hay en este juego Y la verdad que está tan bien hecho, que es impresionante, y además como un añadido, ya se que esto no es para jugar, pero si os interesa ser en algún momento en vuestra vida Diseñador de niveles de videojuegos, profesionales, la herramienta que trae de diseñar niveles es perfecta para aprender, osea es perfecta Puedes controlar la ida de los enemigos, puedes controlar el dropeo de las armas, de la munición, las habitaciones, la anchura de cada cosa, puedes poner props por todos sitios Es increíble, y la verdad que todo el contenido que trae el juego merece totalmente la pena, totalmente recomendable, gráficamente es impresionante El rendimiento, hay que comentarlo, el rendimiento es increíble, osea es increíble el rendimiento que tiene el juego, va muy bien, va muy fluido Y es que se siente como si estuvieses en un PC caro, no se como deciros, pero a costa de unos sacrificios que a mi me han parecido, me han dado un poco de pena He entendido los sacrificios, pero me dan pena, por ejemplo que los cadáveres de los cuerpos de los enemigos desaparecen Eso me da mucha pena, porque el matar y que todos los cadáveres estuviesen por el suelo, hubiera sido un puntazo terrible Y luego también me ha faltado en algún sitio, muchos más enemigos, osea hay muchos enemigos, pero en algún sitio así muy espectacular por muchos enemigos Y echar, no se, ir a saco contra todos los enemigos, me ha faltado un poquito de eso, pero bueno, son dos tonterías Lo de la desaparición de cuerpos de enemigos es por el rendimiento, osea para que no haya demasiados polígonos y texturas ahí Y para que desaparezcan, ¿no? Eso lo entiendo, y lo de más enemigos pues por la misma razón, por el rendimiento Así que son dos cosas justificadas, son opiniones mías, y yo creo que el 9 lo tiene más que merecido por este gran trabajo Así que nada, espero que os haya gustado este análisis, si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo Y nos vemos en la siguiente, ¡Adiós!